Buenas tardes, yo soy Javier Llano. Bueno, ¿qué hago en este congreso que Carlos organiza con tanto cariño? Y yo le pediría un aplauso para él, porque es un héroe organizar esto, a mí me parece alucinante. Gracias, Carlos, de verdad, me parece alucinante. A ver, yo estoy aquí para hablaros de radio y de una radio en concreto que es Megastar. Lo van a hacer sobre todo ellos que son Mato y Ana Andrea, pero yo quiero hablaros de radio y los jóvenes y sobre todo cómo construimos esa radio que se llama Megastar. Y todo esto empieza realmente, aunque es una radio que tiene unos años, ¿soy yo? Bueno, es una historia que empezó hace, aunque es una radio joven, Megastar, que tiene 5 o 6 años, empezó realmente hace 13 años. Y os cuento por qué COPE tenía una emisora musical, una cadena musical, que se llama Cadena 100. Yo por aquel entonces, hace 13 años, era el subdirector de Cadena 100. Es decir, era la persona que trabajaba, porque había un director que trabajaba también, pero algo menos. El que trabaja realmente siempre es el subdirector. Y trabajaba mucho, mucho, muchas horas, dormía 4 horas al día, en fin. Tenía 39 años por aquel entonces y bueno, yo podía con absolutamente todo. Hasta que yo hubo un momento que no pude. Y entonces esas cosas de la vida, pues uno fuma, no se cuida, duerme poco, revienta una vena del cerebro y te encharca parte del cerebro y te da un hito y te quedas así en la cama, pues mal, ¿no? Bueno, eso a que lleva, no me muevo, me clavo aquí, pues lleva ni más ni menos a que en ese periodo que uno está de baja, intentando rehabilitarse, recibe una llamada. Oye, ¿te quieres hacer cargo de Cadena 100? Porque el director, al no estar tú, tú estar de baja, pues ya no puede más. Se vuelve a su sitio de origen y tenemos que buscar a alguien. ¿Tú estás en condiciones de afrontar el reto? Y yo dije que sí, inmediatamente, inmediatamente. Y no es, bueno, es de esas cosas que yo creo que es, en parte, gracias a Dios, por supuesto. Porque yo estaba, en ese momento, andando en unas paralelas, intentando volver a recuperar la marcha. Y quizás fue esa motivación la que me llegó a conseguir el objetivo de recuperar algo de movilidad y ponerlo al frente de ese proyecto, que era Cadena 100. Y el estado de Cadena 100, en aquel momento, año 2005, era no excesivamente bueno. Nos habían echado del Estudio General de Medios, que es la herramienta que mide la audiencia, por lo tanto, bajaba la publicidad. Habíamos bajado mucho en la audiencia, teníamos por aquel entonces cuatro mil oyentes, cuatrocientos mil oyentes. En fin, era una situación como para quedarse de baja y en la cama del hospital. Pero había que afrontar el proyecto. Entonces decidimos relanzar y reposicionar Cadena 100. Lo hicimos con éxito, un equipo de gente, Javi Nieves en la mañana, comprometido con el proyecto desde el minuto cero. Y ahí fuimos, en un entorno realmente complicado. La mayor crisis económica que ha tenido este país, yo creo que casi que ha tenido el mundo. En fin, lo fuimos sacando adelante. Milagrosamente también, en el 2008, empiezan las redes sociales. Y había una red social en el 2008 que empezaba a emerger en Estados Unidos con un perfil muy similar al que nosotros íbamos dirigidos aquí en España, que eran mujeres, sobre todo mujeres, ese era el target clave. Chicas entre 25 y 40 años. Porque siempre hay que buscar un target clave, aunque luego, efectivamente, es como la piedrecita que tiras al mar que empieza a hacer una onda, que ese es tu target clave, pero luego llegas a mucha, mucha más gente. Entonces, con Facebook, apoyados en esa red social, empezamos a crecer de manera orgánica. Porque esas chicas entre 25 y 40 años eran nuestras evangelistas. Nos hacían ese marketing orgánico hablando bien de nosotros, de Cadena 100, del programa de la mañana, de Javi Nieves, de Mar Amate. Fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y de los 400.000, pues llegábamos a un millón. Después llegó el millón y medio. Y cuando cumplimos 20 años de vida en Cadena 100, en el año 2012, pues llegamos al millón 800. Y en ese momento se produce otro hito. COPE llega a un acuerdo con otro grupo de comunicación, que era el grupo Z, si mal no recuerdo, está en unos años trabajando. Y al cabo de un tiempo esa sociedad se rompe. Y no sabe lo que hacer con esas radios. Y tampoco era un periodo de bonanza económica. Entonces, cuando no hay mucho presupuesto, pues lo mejor es hacer otra radio musical, que tiene poco gasto y mucho retorno, mucho ingreso publicitario. Entonces dicen, bueno, Javier, a ver qué podemos hacer con este pequeño grupo de radio que tenemos aquí. Y lo que hicimos fue preguntar al mercado, ¿qué tipo de radio musical puede funcionar? Y bueno, pues nos dio unos resultados y decidimos crear Rock FM, porque tenía un resultado bueno, un potencial bueno en el mercado y además era complementario a Cadena 100, el target clave más chicos entre los 30 a los 45 años. Ese es el target clave y ahí estamos trabajando. Y efectivamente nos empezó a ir también bien. O sea, nos escuchaban por un lado las chicas, por todos los chicos, y bueno, nos empezó a ir también muy bien con Rock FM. Y llegamos al año 2013, 2014, donde COPE llega a un acuerdo con Vocento para tener más cobertura en COPE. Y había una emisora, dos emisoras que quedaban sueltas en programación. Ya teníamos COPE, Cadena 100, Rock FM y había alguna plaza, alguna provincia donde ya había emisora con COPE, emisora con Cadena 100, emisora con Rock FM y por esa asociación con Vocento había una emisora que no tenía programación adjudicada y dijeron, ¿qué podemos hacer ahí? Hubo muchas opciones, desde una radio puramente católica, puramente católica, temática católica que se llama a una radio económica a otra radio musical. Yo ahí no decido, simplemente dijeron, bueno, vamos a hacer una radio musical y ¿qué tipo de radio musical encaja aquí? Pues bueno, había más opciones todavía, había una radio de oldies, de música de los 80, pero había un hueco en el mercado del que nadie se estaba ocupando, y era un hueco en el mercado para una radio de jóvenes, entre 15 y 24 años. No había ninguna emisora de radio, decían los propios jóvenes en las encuestas del estudio de mercado, que no encontraban una radio con realmente la música que les gustaba, escuchaban otras, pero no eran la radio que ellos querían. Bueno, pues decidimos emprender esa tarea, de hacer una radio para jóvenes. Pero hoy en día, en el siglo XXI y en 2000, pongámonos en ese momento, 2013, 2014, incluso hoy, 2018, es casi un oxímono hablar de radio y de jóvenes. Radio, ese aparato de radio donde, de verdad, con rueda, que se enciende, es como del siglo pasado, pero la radio realmente hoy es otra cosa. La radio sigue manteniendo los mismos valores que en el siglo pasado y en el siglo XX, que en 1910 o 1940, cuando la familia se ponía alrededor de la radio, los mismos valores de compañía, de entretenimiento y de información. Sigue teniendo los mismos, lo que ha cambiado es su envoltorio. Ahora, naturalmente, todos sabemos, lo escuchamos en el teléfono móvil, y estas navidades ya llegan a España realmente lo que va a ser la radio del futuro, que son los smart speakers, altavoces inteligentes o asistentes personales, que también le llaman. Cuando las tres grandes empresas del siglo XXI, que son Google, Amazon y Apple, coinciden por primera vez en un dispositivo, en el mismo tipo de dispositivo, no tengamos ninguna duda que ese no es que es el futuro, es que es el presente. Jamás en la historia de los dispositivos ocurrió eso. Sony y Philips nunca se pusieron de acuerdo. Uno tiró por el compact disc, otro tiraba por el, por el, ¿cómo era esto? Como el, el mini disc, correcto, el mini disc. Nunca hubo ese acuerdo comercial, pero por primera vez, aunque cada uno con su marca, todos, todos tienen claro que ese es el presente. Y también es el presente y el futuro de la radio. La radio seguirá existiendo, que no nos quepa la menor duda. Incluso cuando nos dicen, perdón, que tengo que tirar la presentación. Incluso cuando nos dicen, incluso cuando nos dicen, bueno, esto de la radio musical, Javier, esto de la radio musical, ya tú vete cogiendo la jubilación anticipada y no engañes a los jóvenes. Diles que esto de la radio, ya no, que no se dediquen a la radio, que se dediquen a otra cosa, a ser instagramers, influencers, y estas cosas, ¿no? Que están tan de moda. Vamos a ver, ¿la radio va a seguir existiendo? Sí o sí. Y por supuesto, a pesar del streaming, a pesar que dicen, bueno, yo ahora si quiero escuchar música, no pongo la radio, pongo mi Spotify. Claro, las canciones, ahí tengo todas las... Madre mía. ¿Qué? Pues utilizo el sin mano. Bueno, como se iba diciendo, ¿dónde estaba ya? Bueno, Spotify, ¿no? Spotify, que nos jubilemos. Pues bueno, a ver, para estas discusiones que siempre se tienen en Navidad, es que si Spotify versus radio... A ver, Spotify viene a cubrir algo que hemos hecho toda la vida, que es escuchar nuestra música favorita, es decir, en los últimos años todos hemos tenido toda la música, incluso todas las películas del mundo, gracias a internet, a nuestra disposición. Hemos podido escuchar la música que queríamos, todo, todo lo hemos tenido al alcance de la mano. En un pendrive podíamos, o en un terabyte podíamos casi meter toda la música del mundo, los 43 millones de canciones que debe haber editados en digital, pues todos te caben en un terabyte o un par de terabytes, en un disco duro como la palma de mi mano. Pero bueno, en ser humano somos como somos, somos perezosos, tampoco podemos conocer toda la música que hay en el mundo y necesitamos a alguien, una voz de confianza, una marca de confianza que nos prescriba, que nos oriente, que nos guíe, que nos diga qué música es buena, que es lo último que ha salido en vez de estar preocupado de buscar y de buscar en ese éter de miles, miles y miles de canciones. Por eso, la radio como marca en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier tipo de plataforma, probablemente, casi seguro, siga existiendo porque los valores son los mismos, compañía, entretenimiento, información. Spotify, cualquier agregador, cualquier plataforma puede dar un gran servicio gracias a la combinación de algoritmos, pero lo que nunca podrá dar o lo garantizo es compañía. La compañía solo lo dan los animales, pero sobre todo las personas. La voz humana tiene un factor de compañía tan poderoso que es el salvavidas de la radio. Bueno, lo que sí tenemos es una gran competencia de hoy en día. La radio tiene una gran competencia en lo que se llama share to wear, es decir, el compartir tiempo de escucha. El tiempo de escucha lo tenemos que compartir con la gente y con las personas que tenemos ya muchas cosas que hacer y tenemos muchas posibilidades de entretenimiento cerca. Tenemos la televisión o cualquier contenido de entretenimiento audiovisual, la tablet, el móvil, allá donde estemos, en los sitios más insospechados, como ha dicho el padre, pues aunque estemos en Nigeria, podemos ver Netflix, ¿qué le iba a decir? O si estamos en la República Dominicana, en la selva, en cualquier sitio, a poco que tengamos algo de cobertura, tenemos el entretenimiento en la palma de nuestra mano. Ese es nuestro reto, ser más competitivos, más entretenidos y llegar realmente a la gente. Entonces, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, tenemos que intentar hacer una programación y algo atractivo, llevarles ese factor humano y lo que hicimos para construir Megastar FM es preguntarles a ellos ¿qué necesidades? ¿cómo sois? ¿qué necesidades? ¿qué necesitáis? ¿qué os hace falta? ¿para qué queréis una radio? Y para eso tenemos que entender algo que ya le ha ocurrido a otros, a una gran empresa como Disney, por ejemplo. En los años 40, 50, lanzó su gran película, la película de gran éxito, Dumbo. Y esos chicos angelicales, adorables, achuchables que están en la fotografía, pues tenían la misma edad que los 80 que estaban viendo esa película también de Disney, Tron. En esa fotografía también son angelicales, achuchables y adorables. Yo creo que en esa fotografía está un Mark Zuckerberg de 9 años. Y ahora mismo con los increíbles dos en el siglo XXI, pues son los mismos, tienen 9 y 10 años, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el entorno y mucho, pero siguen invariables las necesidades de estos chicos de 9 y 10 años de entretenerse, de jugar, de pasarlo bien. Ha cambiado todo su entorno. El target sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo y eso lo tenemos que comprender que no podemos hacer dumbo en el siglo XXI de la misma manera que se hizo en los años 40 y 50. Y eso lo tenemos que entender también en la radio, en la televisión o en cualquiera en la radio. y eso lo tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!